hola hola vamos a continuar con la segunda división que nos quedan cuatro partiditos vamos a ver si conseguimos el título y salimos del infierno y volvemos a primera vamos a ver qué tal creo que se escucha todo ok el juego de los últimos días venga ya tenemos rival ya estamos aquí luego explicas la sombrereta para ver cómo consigue el celda en pc loco que luego explicar a la sombrereta ve cómo conseguí el celda en pc bueno pero es que para eso hay que ser afiliado hay que tener hay que tener el rango el rango de afiliados y eso no todo el mundo lo tiene yo les digo que la gente que dice que el tiro de kingdom no va a 60 fps que no sé cuánto que yo lo he jugado a 60 fps rendimiento impresionante juegazo ya fuera de coña es espectacular joder lo tenía puro uy que me ha salido casi te sale el auto base vamos a ver la jugada acaba peor de lo que parecía desarticula la jugada con un robo de balón chica recibe vinicius la mete atrás hacia el área con el culo yo te la pongo ahí a ver si el bloqueo ese que te han hecho siempre es el partido más importante el primero porque estamos frío y es importante en el momento de la temporada que estamos a ver, a ver, a ver si, 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 si para cambiar el marcador que bonito Paco, que bien te lo hace tranquilo uche 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 se y un barquito de vela jajajajaj Hostia, Ray está de domingo Vamos a ver, ahora sí A ver, Guti ¿Cómo? ¿Qué? Balón sencillo para Courtois Perdón, Paco, perdón Me he comprado un bupper Y lo estaba probando Dóblame Vámonos Creo que es mía Voy por la banda, la conduzco Qué buen corte ha hecho Has ido, has ido, sí Efectivamente Voy yo a partirle un tobillo Voy yo Nos arrepentimos de no hacer falta, Paco Hay que ser más agresivo ¿Falta? Déjate los comentarios que mufas, loco, mufas Bien Qué bonito ¿Cómo? ¿Cómo? Vende el pez Me ha gustado Esa física no la habíamos visto nunca ¿Recupero? ¿Dónde vas? Madre mía Qué bien Por ejemplo Y ahí está La capota homologada Perfecta Bueno, 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 bueno Rüdiger ha hecho Rüdiger haciéndonos una capota en él Rüdiger capotazo Venga, vamos Que se puede remontar esto Tampoco son nada del otro mundo Estamos aquí con la tontería y la guasa Bien Ahí, están frenados Están hechos ahí un bodyblock Puerta, camino y el beat Puerta, camino y el beat Cafelito, loco Yo me tomo un cafelito con hielo Tú échate un par Un par de hielo ¡Eh! Cállate que el otro día me contó un amigo Porque hablando de hielo de la feria Hablamos de lo del tema De lo del tema De lo del tema De Poli, dime que es un splinter Tú sabes Que eso fue el día que los echaron de la ser ¿No? Después de eso ¿En serio? ¿Qué hicieron? La final de la Super Bowl Por eso de lo del ruby Eso Lo echaron de la ser Es un splinter Se nos están foleando ahora, ¿eh? Tranquilo, vago Bueno, bueno Te hemos estado tranquilo, vago Tranquilo Tranquilo estoy Pero Pero esto Se nos ha caído el partido De una manera increíble No hemos empezado bien Hemos metido un golito ¿Está ahí? Me hace un caño, tú No me pases Pero después Después la nada absoluta, ¿no? Recibe Vinicius Esto puede ser gol Será a puerta Creo que tendría que haber buscado el disparo Lo mejor es eso, ¿no? Que hemos empezado súper serio Tranquilo, ya está No pasa nada Ahora un toque de buje Este es el típico primer partido nuestro Que nos ponen el equipo más malo Que pueden encontrar Aún así Puerta, camino Y al edificio Venga, vamos Arranca el segundo tiempo Con el Real Madrid Con una ventaja clara en el marcador A ver ¿Sí? Vale, espérate Joder, macho Qué mierda de pase La vería Sombrero que no me he hecho Qué buena Increíble, tío Lo ha visto dentro Sí, sí, yo también El huevo no El huevo se ve que no, loco Cuando tú piensas que el tiro va por aquí Vamos Qué buena Venga, otra oportunidad Otra oportunidad Vamos Coray, Paco, coray Coray La hora de encender la tele Vámonos Es tuya, esa Es tuya Es tuya Es buena, es buena Uy Rüdiger Qué tal El Barça Sufriendo, ¿no? Por lo que he visto, ¿no? Bueno, la segunda parte buena, ¿eh? Para lo que había En plan En los canteranos y eso Se jugó bien la segunda parte A ver Joder, macho Muy bien Buen pase Bien 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 Uf Joder ¿Por qué no ha llegado rematada, tío? Yo creo que llegaba El puto juego Pégale No me la espero, Paco Pensaba que ibas a pegar tú Ah Buena robada Tuya, venga Toca fácil Por eso te decía que tocara fácil Recibe, Vinicius ¿Se lía? ¡No! Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Por ejemplo Buen portero Vienes acá Vienes acá Ahí está, saca Ay Pensaba que me iban a dejar De ese paso Otro palo Otro palo, ha hecho Tranquilidad Cortamos jugada Cortamos jugada Pero no al tío, loco Un poco más Y le ciegas las rodillas, ¿no? No había entrado a jugar El primer gol es un rechace Del portero ahí Que le queda perfecto La vaselina perfecta De Antonio Un capotazo de Rube ¿Qué es? Bueno, ya hace bien Porque si no Un capotazo maravilloso, ¿no? Venga, va Hay tiempo Bien A ver, tranquilidad No No De una contra peligrosísima Un chirlazo impresionante ¿Qué chirlazo? Cabrón Si ha dado en el defensa No hay nada Como la alegría del gol ¿No has visto el extraño Que ha hecho el balón? Ha dado en un defensa Y se ha quedado El portero roto, ¿no? ¿Qué buena? Por vos Pégale, pégale Bajo Vente, vente A ver, toca Pega el pase Se hace con un balón Que podía crear Mucho peligro Si no la suelta Es por lo que quiere Mala suerte También de partido Joé, macho Falta ¿Roba? ¿Corner? Ah, que eras tón, tío Me he equivocado Creía que eras Ray Vale, vale Perfecto Buena jugada Buena existencia Oye, los paradones Que está haciendo Las dos Que nos ha sacado ya Buena 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 Por buscar ángulo, tío Ocasión clara Con este contragolpe Ojito Balón para Benicius Balón que va directo al área Va Va Vámonos Ah, sí Bueno, ya está Partido de calentamiento Bastante injusto, la verdad ¿Cómo está la cosa? Buu No tan bien Yo pensaba que teníamos el ascenso Básicamente asegurado Y Se complica A ver, creo que hay que ganar uno E impactar a los otros O ganar dos Pero se puede perder un partido Pero Uff Una Portugal Uh, Arsenal Vale Así nos entonamos de cara puerta Borgueja Venga, va Estamos ¿Con quién jugamos? Arsenal Venga, vamos Falta DJ Palos Perdón, DJ DJ Palos ¿Qué dice este? Fuera juego Ya vemos en el terreno de juego Inglaterra Que intentará vencer al Arsenal Van de inarriba Ha visto posición alertada Menos mal Que era fuera de juego Porque el palo del... ¿Qué bien? ¿Qué bien? Ahí No se complica Vamos a repasar el once de Inglaterra En la portería estará Esto nos van a cortar el espacio Lo atapo Vale Gira fondo Venga, bien Mira ya Me la quería colocar con la derecha Mejor pase No podemos pasar por alto Que hoy juega Jude Bellingham Tiene mucha facilidad para marcar Perdón por la interrupción Pero hay peligro Uf No Va, va, va Vale Vale Que bonito, Paco No, fuera juego Bien Les voy ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Golazo! Voy yo Quedate abajo No, no Muy bien Lo tenía pulsado No esperaba que me la tocara ahí Corro un poquito Eso, eh Qué bien Me gusta ese movimiento Ah, vale Vale, vale, vale Buena Sigue tú Me quedo atrás Había tres tíos y no remata ninguno Hacho Tres tíos Se ha ido el pase El único sitio que no Me toca ir al de arriba Calma, calma, calma Bien Qué bien Qué bien Quedan un poco el entorno En esas situaciones Uy El silbato no suena Y el Arsenal continúa jugando ¡No! ¡Por Dios! ¡Gol, gol, 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 gol! No puedo de ser Venga ¡Ay! ¿Qué pasa? Tío, el juego está haciendo cosas muy raras, tío Vale Vale ¡Vamos! Vale Bien asegura, Paco Bien Generoso Vale Vamos a ver, portero ¿Dónde ibas? Con la portería vacía Solo tenían que empujar ya la pelota ¿Qué buena opción esta, eh? Cuando las líneas de pase raso están tapadas Tapa el disparo a ver el rechace ¡Qué presión tan bien ejecutada! Voy a darle cuanto antes Porque aquí en cuanto me intento dar la media vuelta y tal Se me enciman mucho Por lo mejor que no estoy yo fresco, ¿no? ¿Ves? Joder, macho Venga, va Es que... ¡Gol! Estaban todavía cantando y aquí llega El gol que pone de nuevo el empate en el marcador ¡Acho! ¡Acho! El juego hace cosas muy extrañas Por nada ¡No! Por nada No sé, tío Estoy viendo Controles que se van con una facilidad increíble Jugadores que Que se cambian Las faltas no se pitan El portero no está Queda mucho partido, pero... ¡Solo! ¡Solo, solo! Vale Va Desactiva esa buena jugada Tío ¿Tú ya? Bien Toca Esa es Ponla Vamos Vale ¡Gol! 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 ¡Qué golazo de volea! Muevan al portero otra vez Este partido está siendo una locura Otra vez empate El Arsenal sigue Por la ley de la ventaja Abajo Recupera la pelota Gabriel Jesús con el esférico Para Odegar La deja atrás Vale ¡Oder! Vale Pítala a la hora Si quiere Pítala a la hora Si quiere Vamos Siete goles Siete goles en la primera parte ¡Qué locura! Sí Pensaba que íbamos por la segunda ya Vale Vale Hay que despegar Eso es ¡Qué golazo! El portero está Muy bien O sea Todas las pelotas Se tira ahí al suelo Está ahí No caza ni una Macho Y cuando las cazas Las sueltas Se le escapan de las manos Está probando el CP ¿No? Está súper bien Pero está el juego raro este Sí Un minuto más Cambiamos de camisetas En la posición Los dos equipos Al túnel de vestuarios Final del primer tiempo En Wembley Pauro Pero si ha sido una primera parte De locos Hacho 4-4 ¿Alguna vez hemos quedado Algún partido 0-0? Yo creo que no No Eso en el FIFA Es muy difícil Conduzco un poco ¿Vale? Me voy por aquí Ojo Juega a raíz Y cuidado Al medio No Al medio Falta, falta, falta Saca Chó He sacado Con la mano levanta Palo para saliva La toca saca Qué bien ha estado en el corte ¿No lo pita? Pues nada Bien Bien Quien ha salido a especular Nadie Da gusto ver tanta igualdad Y tantas ocasiones de gol Sal y va, aleja el balón De la zona de peligro Toca arriba Eso, eh Eso, eh Me voy por aquí Ahora les toca Muy raro esto, tío Gabriel Jesús La pelota cruzó la línea Y empezará la jugada desde su arco Pánico Eso es falta Pero deja seguir Venga, va Balón que se lleva el Arsenal El Arsenal intentando el abordaje ¡Qué barbaridad! ¡Cómo la pánica! Increíble Ahí está Saka Bien, está tranquilo que no tienes a nadie Eso, eh Han perdido la bola Eso, eh Ahí está Rice A ver si consigue materializar esto Balón rechazado pero aún en juego Me quedo roto, tío Va con todo y rechazó Seguí, hay que seguir A ver cómo sale de ahí Cuidado Venga, ya ha hecho Falta para el Arsenal Esa me voy a acordar, eh No te la tenía que haber pasado Tengo que haberla reventado Pues es que ahí ya Te he cogido No te la esperaba Te has re-tuiteado de los del Jordi Wilde Que se va a lo No veo que qué sorpresa Que Jordi Wilde Quiere invitar a María Corina No me sorprende Pero por la ideología de él o algo O que no pillo por dónde vas Me refiero, ¿sabes? Sí, sí, lo que sé Sí, sí Por el tema de ideología y tal No sé Si quieren saber lo que pasa en Venezuela Llama a algún periodista Que esté allí Y que te dé una explicación No a una líder de la oposición No sé Me parece Muy razonable ¿Vamos? Hay mucha gente que está allí Que está en contra de Maduro Y tal Pero que no es la líder de la oposición Pero pueden dar su opinión Y eso ¿En qué sentido? De hombre De estar en contra de Maduro allí A lo mejor se ponen Un compromiso, ¿no? Yo qué sé O a lo mejor no la quieren dar A lo mejor periodistas españoles O extranjeros O yo qué sé Que están allí Y que no tengan que ser Venezolanos Por cojones O, claro, no sé ¿Cómo se dice? Vamos a hablar de Kamala Harris Y de si es buena candidata o no Aquí con Donald Trump ¿Cómo han desperdiciado la oportunidad? Pues, hombre, a ver No sé Cuidado Qué buena Dime, dime ¿Cómo? No, ¿por qué? Y a qué golazo, tú Está orgullosa y todo Paz o golazo Pero les ha salido de churro Sí Pues estamos Bueno Hay que luchar al empate El empate nos viene bien Nos aporta Venga, va, va A ver si te puedo dejar Eso era juego, ¿no? Ah Que nada Lo que ha pasado es que Carmen Está Aprendiendo a pintar Con acuarelas y eso Y le ha salido Una cosa chula Ahí Sí Ay Achó Achó ¿Has visto qué robo? Le dan la pierna Al eso Y le cae Al pie Para empalarla Qué ganas de que acabe El partido este De verdad Tenemos que ganar Los dos siguientes No Si no se deja loco Y pasa eso Pues es que Entramos ya en los últimos Cinco minutos Del tiempo reglamentario Bien Me da gol Es una oportunidad clarísima Lo mueven Lo mueven Lo mueven Es que este tío Se agarra las pelotas Madre mía Le pegan un tiro Y lo sujeta Pues dos Toques de atención Paco El portero ahora Increíble parada Me he quedado Con la boca abierta Sí Es que ha reaccionado Rapidísimo Como si pudiera Adivinar el futuro Ojo Se le va La chilena No iba nada mal Y va perfecta Pero se le ha ido Por centímetros Vaya remate Si robas el balón Aquí arriba Es más fácil Montar un ataque Pues habla de que Esta ley de la ventaja No la ha prolongado No sé si te ha fijado En plan Ha sacado el portero Dijo de puta Qué asco de partido Hay que ganar ozo De hecho la foto Que ha subido Donald Trump Es increíble La has visto La has visto antes Sí Venga Que esto empieza ya Y con lo caldeadita Que ha estado la semana Yo no aguantaría más A la madre Te va a robar Vamos, vamos Te va a robar Limpia la voz De Florentino Porfa ¿Me limpias la voz De Florentino? Gracias Venga Paco Que podemos ascender Ahora empieza el día Ahora empieza el juego Venga Seriedad Uno no Tomate dos Porfa Dos locos Sin leche Ah, que encima La falta Se supone Que la había hecho yo Palón para Vinicius Atención Que va Bellingham Con todo Que no lo hagamos Penalty Por Dios Toto Bien Salimos Espérate Sigla Correrá La toca Bellingham Bueno Sabía yo Que hacerte un suple Mueve el portero Toma 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 Cañazo Vale Bien Mal pase A ver Beringham Uh Que bien Venga ya Me voy a entonar Dios Que buena Paco Zumbale Uy 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 Mira voy a hacer No 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 Espérate 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 Iba a hacer Que subía Te movía A los jugadores Y la centraba Esa también es buena Tiene que Ataja el disparo Bien Vamos Vamos La jugada Del primer gol Ha sido delicatense Y acuérdate Que mueven el portero A ti se te da Muy bien Eso Te va a robar A la Madri Es que Es completo Te va a robar Macho Puedes poner Ahí En el Título Del vídeo Lloros Hoy es el día De los choros Lloros Sánchez ¿Vale? Eso es Va Se lo cuenta Histórica Pero iba a ser un golazo Hay que decir Y este tío Habilitando Y este tío Habilitando Pues nos vamos a Nos ascendemos Uy 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 Me gusta el partido, macho Me gusta la temporada Se ha dejado de jugar dos días Y la chispa se nos ha... Está en falta No, te has podido meter hasta adentro Joder Estamos teniendo más, eh Vamos Vale Tranquilo, tranquilo No Vale, vale Sigue Creía que ibas a seguir Más rápido, va Vale, cabrón Vale, qué buena, Paco, eso es Joder, ahora estoy yo más espeso Coño ¿Qué dice? ¿Cómo que falta para el Madrid? ¿Cómo? Menos mal Vaya tarde, eh Falta para el Madrid, Acho Falta para el Madrid Eso es como la Liga Española todos los días, Acho Falta para el Madrid No, mala Tuya es Viero Recibe, Vinicius Les han peto otra falta Sí Estoy quedando loco, eh Va, va, va Terreno abierto para la galopada Y puede haber peligro Eso es, eso es Podrá marcar Evite el peligro poniéndose delante Vamos a ver A nosotros no pitan nada, eh Increíble, es que no lo che Madre mía Y no consigue marcar Pero qué ha pasado ahí Creo que se han visto ampliando la ventaja Y se les ha olvidado definir Otra igual Con esto Qué lástima nos hacen de esta temporada, tío El otro día bordamos el fútbol Llega el descanso en el Bernabéu Llega el descanso en el Bernabéu Empieza la segunda mitad Con esta ventaja El Real Madrid podrá llevarse el encuentro a su terreno Encima payaso, Hacho Venga, va, espera, espera Ahora Ahora La presión alta les está dando buenos resultados Falta Coño Pitaja El tema de rebotes también Que llevamos toda la tarde igual Toda la puta tarde igual Toda la puta tarde igual Con los rebotes Qué asco Bien Bien La toca saca No Estaba Loro ya detenido el centro Que son tres goles, ¿no? Modric Se lanza el contragolpe y hay peligro Se acabó Ay Estamos bien Ven por los cojones Derecho que puedes borrar Nos ponen otra vez el gol En la repetición Se ve como salen al contraataque Como si no hubiera un mañana Y ya después El gol estaba cantado No sé cómo la defensa Le ha dejado rematar Desde tan cerca Encima, Namir Venga, va Venga Cuando me lo has pasado Me ha dado miedo Volvamos a ver Ese dos para uno La defensa Ha dejado vendido A su guardameta Ante dos rivales Y no ha podido hacer Absolutamente nada Menudo cabreo Debe tener con ellos Mi madre Vinicio Junior Mala Se van a poner a hacer el tonto El pase parece bueno Para la pelota Pero esto no ha acabado Suelta la que tienes Aquí en pasársela Se malogra el ataque Pierde la posesión Vale Venga, va Joder Fauden, tío No No No, por abajo, hombre No es por abajo Ya solo queda media hora De tiempo reglamentario Sigue la todo lo que pueda Vale La toca, Kane Este golito Les acercaría algo Corta la jugada De forma crucial Vale, corto No No creo que sea fuera Su intención El balón se marche afuera Yo flip ¿Cuándo la he tocado yo? Que buen giro Saca, saca Como un cuchillo En mantequilla Si ha entrado Goooool En vez de sacarla En vez de sacarla Se tira ahí Con el culo Y ahora marcamos Este gol Increíble, tío Increíble, tío Llorando con el gol En 20 minutos El gol es una locura El gol es de lo que no hay, ¿no? Venga, va Venga, va Venga Me hace un cañazo Qué talento Tiene para el regate A esto le llamo yo Una defensa del libro Bien Mira esta si la agarra Ya estamos llegando al final Solo quedan 15 minutos Si arriesgó Pero cortó el ataque Cambio de cromos En el Real Madrid Centro que busca remate Vinicius al remate Y al final Su guardameta Se hace con la pelota Sin mucha complicación Más va Cogé 3 holes En 10 minutos Buena anticipación Con ese pase Será más fácil Ahora Ahí está Ahora viene el gol Temporada finiquitada Temporada finiquitada Increíble que se nos haya escapado esto, tío Además que todo derrotas Hemos vuelto a ser un agujero En defensa, tío Que llevábamos tiempo Sin serlo Pero madre mía Empieza a grabar aquí Si quieres No, se está grabando ya Que si no luego No se sabe Qué pasa con la temporada Un fin de semana, tío Es complicado Llevo toda la semana Leyendo titulares Y estaba deseando Que llegase el día de hoy Como todo el mundo Vaya Os damos la bienvenida Al partido de hoy Estamos en el estadio De Wembley El hogar De la selección inglesa Con muchas ganas De disfrutar De un gran partido De fútbol Otra vez han tenido a bien Contar con los jugos En Piter Venga, cambiamos el chiquipago, eh Temporada nueva Mismos cortes Portero, cámbialo Por Dios Porque es malísimo, tío Con dinámica negativa A ver ¿Llegas tú? ¿Llegas tú? Joder Luego no nos ha dado Ni un solo rebote, tío Llegamos una tarde, tío No, hombre, no No, hombre, no Qué corte que ha hecho Es demencial Es buena Tuvo un movimiento Un rebote para Mek En fin No Vaya que la ibas a sacar largo ya Al ser el segundo Lo he sacado igual Ya empezamos con los cambios Ay, ay, ay Bien portero Bien portero, coño Por una vez De portero Balón directo al centro del área Y se va arriba El cabezazo No coge portería Una pena El correr No puedo ir con estas, eh Ya te veo, ya Va por culo ¿Qué me estás haciendo? Tengo una presión Es así ¿Qué ha hecho el FIFA? Vale, nos ha dado No, que pega el pase También las que nos están sacando Ojitos, eh Rifada histórica Qué bonita Pero porque se ha ido Para atrás Belingán En vez de para adelante Venga, venga, venga Han perdido la bola Vete tú Yo No Ya lo hemos cagado Ahí Eso es Y cuando conseguimos Sacar el balón bien Juegan en el último Deligio inmediato Pero Era la de La mil llamada La Dani Olmo Contra Alemania Esa Mismo movimiento Pero me la han cogido Olav Me golaz No me puedo creer Que haya marcado Desde ahí La defensa No saca ni una, tío Hago el mismo giro De siempre La misma idea Pero hoy los pases No salen Este sí sale No se lo hago esto Es que Es que Es que Es que Es que es gol Pero qué maravilla Pero qué delicia Es gol 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 Lazo De vaselina Un gesto técnico De muchísima calidad Ha puesto sus ojos En la portería Yo me voy a ir a tomar Ya fuera Cuando me voy a tomar un café Después de este No, la temporada La tarde ha sido La peor de la historia Vale No fuera de juego Un toque de calidad Joder Era la única opción No había otra Tenía que tirar la capota Porque se me salió Cuidado con el contragolpe Que lleva peligro Bah Ah, y me pasa por delante Vale No se la robo Debería mirar al centro Y ponerla ¿Cómo? Evita problemas Walker Venga Joder No sale nada Tío Porque no sale nada Juega cross Reacciona bien Y corta el Poblupo Ponla ya Venga Coño ha pitao ¿Qué coño ha pitao? ¿Qué coño ha pitao? ¿Cómo que falta? ¿Cómo que falta? ¿Cómo que falta? Me están tocando ya los huevos hoy ¿Cómo que falta? Qué desesperación Faltamiento caso, ¿no? Nosotros estamos mal Pero es que luego el juego No nos deja tapar solo Mi gusto cuando me meto En fuera de juego Manderín apuntando al cielo La jugada va a quedar anulada Por fuera de juego ¿Lo ves? Eso es lo que pasa Por tirar los desmarques Antes de tiempo Quería dar una línea de pase Y lo único que ha hecho Ha sido fastidiar la jugada Puede hacerle un 7 A la defensa Completa el pase Peligro Peligro De no ser por esa parada Ese uno contra uno Habría acabado el gol Ha leído bien la jugada Y ha tenido la sangre fría necesaria Bien jugado Consigue recuperar la posesión Con ese entrado ¿Cuya? Venga ¿Ah? Al medio ya Nada, tío Que no puedo Pooley Pooley A este paso El equipo contrario Acabará teniendo Vaya juego ¡Vaya juego! ¡Suscríbete! ¡Arranca la segunda parte del partido! ¡Veamos qué nos ofrecen los equipos! ¡Qué buena opción esta, eh! Cuando las líneas de pase raso están tapadas ¡Joder! ¡Walker entrega la pelota a un contrario! A ver... ¿Vale? ¿A matará? Y te pita falta Te pita falta ¿Has visto eso de falta? ¿En serio, tío? ¡Vale! ¡Vamos a tirar más porque la cortan todas, macho! ¡Solo! ¡Qué manera de regatear! ¡Phil Foden! ¡Y la para! ¡Venga! ¡Vale! ¡Solo tú! ¡Pégale! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Qué bueno es este juego, macho! ¡Qué maravilla! Y ahora me he echado la roja o algo por partirle la tibia a este tío ¡Vamos a... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al puto palo, macho! Robo fantástico de Dani Carvajal ¿Vale? Y la pongo corta, tío ¡Qué mierda! Ya no podía rectificar No podía rectificar Había que dar el control largo y le estaba dando y ya no me respondía el ray Ojo que no han replegado a tiempo Presión agobiante que da sus frutos Se lleva la pelota en la entrada ¿Vale? ¿Solo? Ahora sí ¡Qué bien hilado ese ataque! ¡Lo intenta por arriba! ¡Uy! 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 ¡Qué golazo! ¡Ve hemos repetido el gol y la verdad es que ha sido un contraataque prácticamente perfecto La definición con esa picadita ha sido muy relevante Un toque sutil para batir al portero con mucha clase Va, bien ¡Venga, venga, venga! Que quedan aún 30 minutos Me voy, me voy solo ¡Qué bonito! ¡Va hacia la portería sin oposición! ¡Vale, otra! ¡El reflejo se ha demostrado! ¡Ha faltado poco para el desastre! ¡Qué bien! Me he llenado, perdón Recupero y te la doy ¿Qué? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Qué coño pita, tío! ¡Qué coño pita! ¡De verdad! ¡Iba a echar 5! ¡No nos ha pasado nunca, ha hecho! ¡Iba a echar 5 en este partido! ¡Qué falta! ¡Y qué casualidad que en todos los ataques peligrosos son nuestros, tío! Junta a Walker Bueno, debe de ser Vale Vale ¡Venga, otra! ¡Y te corre a cámara lenta! ¡Qué increíble, tío! ¡El contraataque rompete! ¡Pues la velocidad, tío! ¡Rona Vigna en la cárcel! ¡Que los niños se desesperan pidiéndole al equipo que baje! ¡Trotando! ¡Eso fue en el juego! ¡Increíble, tío! ¡Un trote, tío! ¿Dónde va? Vale ¿Pero cenas allí? Cenas allí Vale Vale Venga, va Queda todavía a tiempo, eh El balón ha salido Y será Saque de banda Después de ese envío Fallido del guardameta ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Espérate, me voy con Kane Ahora No, ya no Esa sí Inteligentísima la entrega Vamos Venga, Paco Coño Menos mal que el juego Ha querido leer Bellingham Porque nos lee a Kane Tranquilamente Y se da gusto Por ejemplo ¿Pasa anémico? Bien, bien, bien Espérate, eso, eh ¿Va el rubio? ¿Vale? ¿La quedas tú? Vamos Pégale, pégale Con el roto que había hecho, tío Lo había roto completamente Y luego la he querido cambiar de palo Pensando que era lo bueno para hacer Toca abajo, eso Venga Qué bueno Qué bueno Qué bueno No, Paco, no Pégale Bueno, luego te llamo, ¿vale? Pásalo bien Y otra vez al trote Y otra vez al trote Vale, otra Vamos 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 Estamos despertando, parece Cállate Cállate Por favor No lo mufeemos, loco No lo mufeemos Vale Vale Me confundió de negro, perdón Se queda solo en una charla Pero no va a tolerar ni una más Excelente entrada Sacarán de lateral Uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¡Ah! Encima es penalti lo creo, ¿no? ¡Hombre! No es penalti Bueno, menudos berridos están pegando desde la grada Se ve que para ellos... ¡Uy, uy, hay peligro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, vete! ¡Vete! ¡Vete! Con la que nos ha liado el árbitro de este partido, ha hecho ¿Y ahora estos qué hacen? ¿Están haciendo cambios, coño? ¿No nos van a tener aquí... No, esto nos van a tener aquí cinco minutos No Venga, vamos a intentar empezar la temporada bien Ganar algún otro No, esto nos va a tener aquí cinco minutos No, esto nos va a tener aquí cinco minutos No, esto nos va a tener aquí cinco minutos No, esto nos va a tener aquí cinco minutos No, esto nos va a tener aquí cinco minutos No, esto nos va a tener aquí cinco minutos No, esto nos va a tener aquí cinco minutos No, esto nos va a tener aquí cinco minutos No, esto nos va a tener aquí cinco minutos No, esto nos va a tener aquí cinco minutos No, esto nos va a tener aquí cinco minutos No, esto nos va a tener aquí cinco minutos No, esto nos va a tener aquí cinco minutos No, esto nos va a tener aquí cinco minutos No, esto nos va a tener aquí cinco minutos No, esto nos va a tener aquí cinco minutos No, esto nos va a tener aquí cinco minutos ¿Qué pasa? ¿Encontramos? Paco ¿Paco? ¿Qué pasa Paco? No te pongas nervioso Estoy aquí, no me he ido a ningún lado Vale, vale Estaba respondiendo un whatsapp Nada te funciona whatsapp entonces A veces como te envío cosas y no Vengo que sí No me funciona todos los días Pero normalmente sí Suele funcionar Me parece Venezuela, loco Si te la haces instala por más duro Cuidado la rebaja Cuidado Vale, qué bonito Bueno, ya nos hemos flipado Vale No ha salido No ha salido No ha salido Pero la verdad es que la idea era buenísimo Abrir ahí de primeras a Sondres Iniesta Por ejemplo Ahí está el primero Pago, nosotros somos los blancos Desde que ha empezado el partido No sé Te cerraron del brazo tranquilamente No se arruga en esa entrada Vamos A ver La fumada es histórica Tenemos empate a la vida Ahí está Si me llega a salir eso Pago, así no es fumada Pero bueno Ha sido fumada de estas que empieza Sabiendo lo que hace Y ya luego Estaba ya en un bucle, loco No sabe cómo salir Está claro que ahora de los árbitros No podemos esperar nada Venga Más guay Como tú quieras, loco ¿Cómo? Madre mía No me la hagas, eh Hostia No, no me han dejado ni siquiera Sí, uy Uy, 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 uy No me han dejado ni a César Por ejemplo Están rifando el balón Completamente Por arriba Por arriba Acho, 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 acho Acho, 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 acho Está calentada Ya saben lo que dice el reglamento En estos casos Y es la última línea de defensa Acho, acho, acho A ocho, que no es penalti Vamos, vamos, vamos No lo han echado Pero no es penalti Denos mal Uy Le ha hecho una falta No he tenido un jugador al portero Puede ser Por la Ay, el pase El estadio entero Le está diciendo Que chute Buena entrada, acho Esto también es expulsión Acho, que rifa Kinsley Coman Asegura el balón Con las manos Porque deja de correr, acho Empieza a tirar el desmarque Y deja de correr Vita, coño Puto calvo Vale Buena asistencia Vale Que van trotando Cámara lenta, tío Estabas corriendo a cámara lenta, acho La juega Raiz Podrían adelantarse La para mañana Casi sin inmutarse Tendría que poner un lateral Al izquierdo, ¿no? Pues por lo que sea No Qué bien lo he hecho Vete la paco, por Dios Qué bonito Qué bonito Ya está, loco Ya está El mago, loco El mago También si Maguire llega hasta el medio del campo a presionar Teniendo en cuenta que no tenemos lateral derecho Izquierda, perdón Pues igual tenemos un problema Aparece ahí Mbappé Corta el pase de manera promidencial Espérate, espérate, espérate Espérate Ok Pensaba por un momento Que había quitado penalti Yo también Sí Vale Vale, vale, vale No fuera de juego, qué buena Obstruye el disparo Muy bien Espanta para Inglaterra Me he liado Joder ¿Vale? ¿Por qué me cae a mi otro, eh? Qué golazo Qué golazo Qué bonito Vamos ahí Vuelve a marcar Y ya lleva 12 del partido Ojo Paco que estos se pueden ir Si marcamos otros, eh No lo sé, tío El equipo está de verdad Con la velocidad Vamos Paco, por Dios Roja Menuda papeleta Ha decidido parar la jugada Como fuese Y me parece que se puede ir a la calle Sí Se ha echado la mano inmediatamente al bolsillo Tenía claro que Sakerot era de roja Se va a la marca Saka Yo creo que se va, eh No había nadie más que defendiese eso ¡Dónde la quiere! ¡Hombre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Nunca una expulsión fue tan buena, eh Porque imagínate que hubieran metido ese gol en el mano a mano ese Es que se nos va el partido a otro, eh Qué golazo Qué golazo No se van ahí, eh Están haciendo cambios para el de la expulsión Pero hombre, 1-4 y ya los 2-10 Yo creo que En principio Ya huele, ¿no? Un golito de Saka ahora Al final fue gol de Kane Qué bonito el gol de Pelin Y aquí volvemos a ver este pedazo de monumento al fútbol Vaya ejecución Y qué tremenda curvita contra las leyes de la física Menudo guante precioso Contra las leyes de la física Dice el DJ Mario De verdad Los comentarios que han puesto son Son unos atentados, ¿no? Venga va No te oigo, eh, Paco Vamos, vamos Esa tuya ¿Qué pasa? No, que no ha peleado nadie el balón Por lo que sabe No pasa nada No le ha hecho gracia ese balón Y ya está Joder Me tarda en andar el pase Joder Venga va Cuidado Venga, venga Venga, venga Venga Abajo Vale Vale Dale ya Vale Buenísima, Paco Qué buena definición Vamos Vale No Bien Bien, bien puesto ahí el culo Mira Sí, sí, está en campo propio Los ingleses buscan hueco por el carril Saca puede chutar Pero qué vaselina ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y vuelven a marcar ¡Gol! Ha hecho que estábamos con 10, eh Cuando hemos remontado, eh Se están pasando por encima Sí Me hemos repetido el gol Y la verdad es que ha sido un contraataque prácticamente perfecto Realmente creo que la expulsión ha sido con 1-1 Podría ser 2-1 el gol ese Pero si a partir de ahí no han sido toco Otro con 10 Acuide al cruce con seguridad Espera ¡Otra vez! El mismo Van al trote, loco ¡Ahí la lleva! ¡Ja, ja, ja! Totalmente no se va, eh Venga, 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 venga ¡Gol, gol, 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 gol! Tengo que seguir igual, igual ¿Cómo? ¡Acho! ¡Que van trotando, tío! Y sin embargo, todo acaba aquí Con la fuerte No Va con Cafú, loco Quedan 20 minutos para que esto se acabe La presión le obliga a buscar a su meta El rival se echa encima de Koundé Muchísimo mejor recuperar la Ike en tu propio campo ¡Ah! Perdón Me he liado Venga, va Cuidado con Griezmann Venga, tú No Interrumpe el partido por la falta Será libre directo Tiene apoyos a su alrededor Atención que la eleva con la fuerza y la dirección exacta Tiene que haberle hecho una capota De esas nada más control Esconde Diaby recibe Vuelven a tener el balón A la contra La jugada promete El contragolpe queda en nada Tenían que haberlo aprovechado Aparece ahí Mbappé Esto puede ser gol Buen robo de valor Ocasión fallida Solo Era preciosa Era preciosa ¿Qué manera de desperdiciar Hasta luego Vamos ¡Qué bonito! ¡Uh! Vale ¿Te doblo? ¡Ah! ¡Ahí está Pellingham ¡Qué bonito! ¡Bah! No Pero bueno Digamos Que si ha inventado Una ocasión de la nada Sí Porque desde ahí No debería haber causado peligro Pero el tiro ha sido espectacular Rabio Teo Consigue recuperar la posesión Con esa entrada Qué bonita Qué bonita ¿Qué ha sido? ¡Vamos! Que ellos se queden En este gol Que nosotros Nos quedamos ¿Te echas el último? ¡Vale, venga! Harry Kane Es un jugador fantástico Pero en sus mejores días Como hoy Es un gigante Sobre el tablo Hoy se ha salido Hay que ver Qué manera De marcar goles Mi madre Cuidado Cuidado ¿Cómo tenemos la temporada? Bueno, dos victorias De dos posibles Ni tan mal Ni si somos de segunda Bueno, ¿y qué? No, no, no Venga, ¿eh? Vamos al lío Paco ¡Daya de enviar audio, Hacho! La... Hostia, tío Hombre, tío Tranquilo Entrate, coño Estamos jugando Seriedad, loco Bueno Seriedad Con seriedad Está tranquilo Venga, va, va, va No, porque si no lo perdemos Siempre nos pasa lo mismo Tienen que marcar el primer golito Siempre El reglamentario Homologado Perfecto Está con tranquilidad Hubo Un poquito La presión encima Tienen que ir Tienen que ir Muy bien, ¿eh? Mmm Qué buena Vamos Tranquilo, tranquilo Eso es, hay que rifar ¡Qué bien! A ver por arriba Pero ¿por qué no le da a Kane? La escuadra inglesa Emprende el ataque ¡Va ahí! Se interrumpe Pero ¿qué está haciendo esta gente, tío? ¡Qué rifada están haciendo! Están cuatro en ataque Madre mía ¡Gol, gol, 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 gol! Nos acaban de freír ¡No está locos lo que hay! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vao! ¡La verga! ¡El remate, tío! ¡Fentaculado! Y el centro ya Una locura Busca romper la defensa Con ese pase A ver El remate de Stone Y el centro de Maguire Ahora, Rodrigo ¡Tremendo broteo! Lo que es cuando vamos Con los centrales arriba, ¿no? Paciencia Paciencia Ahora ¿Ahora? Malón a la zona de peligro ¡Cuidado! Se han salvado por la campana En el último momento ¿Tú ya? ¡Joder! Vinicio Junior ¡Bah! Falta un poco de precisión Fuera de banda Te hemos remontado Un 2-0 también Vinicio Pierden el control Del estérico Eso es Eso es Eso es Pégale ¡Le he pegado! ¡Qué falso! ¡Qué falso eso! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡La ha saleado! ¡Venga, va, va! ¡Qué da! ¡Pusila! ¡Eso cagó! Estamos perdiendo Después de lo bien Que me he ido Y la tiro Y la tiro Esta gente Nos va a costar Meterle manos Ya te digo ¡Qué bien ha estado Rapsdale! Sobre todo Nos va a costar Defenderle Porque en ataque Si le estamos haciendo peligro Está costando mucho Entrar Un ataque ¡Venga, va! ¡Cola ya! ¡Uuuh! Eso es Revientala Bien, bien, bien ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Palón parado Desde la esquina Bueno, pues Reanudamos Con 2 a 1 Atentos Las pérdidas Carvajal Incluso Echarle En este partido El equipo Un poquito más atrás Viendo lo fácil Con lo que Nos entran No lo debería Por ejemplo ¿Por qué parará? Va, Dison ¿Nos vamos? ¿Se activa Para el contragolpe Y puede haber peligro? ¿La pongo? ¡Pilla la defensa Contrapié! ¡Métela! ¡Está dentro! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Un toquecito! ¡Sutil! ¡Qué barbaridad! ¡Empatan el partido! ¡Pues visto lo visto! ¡No me he visto lo visto! ¡No me he visto lo rápido! ¡Solo! ¡Rock you like a Urikay! ¡Ahí está! ¡Campo Puerta y el Viti! ¡Vale! ¡Qué bonito! ¡No fuera juego! ¡No fuera juego! No hay nadie Espérate ¿Vale? Tranquilo ¿Qué bien? ¿Otra? Ahí, he buscado el penalti, tío Voy con saca Qué mal La chucha ¡Joder! No, calma, calma Estamos poniendo 2-0 y estamos 3-3 Calma ¿Paco? Tendremos un minuto más de partido ¿Qué ha pasado ahí? Estaba tranquilamente mandando un guas Tranquilamente, tío Estaba mandando un guas Tendremos un minuto para hacer conjeturas Pero si mantiene el ritmo de la primera parte Creo que no le irá nada mal a su equipo ¡Ay, señor! Es que enseñan aquí unas maletas y unos micrófonos, macho ¿Cómo? Increíble lo del FIFA, macho Están aquí, enseñan los tipos de los jugadores en el descanso con los petos entrenando Y luego cambian a un plano de unas maletas y unos micrófonos A ver qué es eso Uno para el Real Madrid que sacará de centro para reanudar el partido Balón dirigido para la ruptura de Valverde ¡Que va, bien! Para frustrar el ataque rival Presión a Alexander Arnott Muy bien Muy bien ¿Cómo va corriendo? Va corriendo como un pato, ha hecho Esa, ¿eh? Ponla otra vez ¡Qué golazo! ¡Qué bonito! Vamos, que bien definido, coño ¡Vuelven a avanzarse! ¡Para los que dudaban! ¡Defil! Como que se vaya al banco dentro de 10 minutos También te digo que lo que ha aportado Grealish en los partidos que hemos jugado últimamente En los que ha salido Para lo que ha aportado tampoco Tampoco ha hecho mucho, ¿no? ¿Quiénes han quitado? ¡Alviti! ¡Alviti! ¡A puerta! ¡Vale! ¡Vegalazo! ¡Vamos juntos a fumarnos este pedazo de cigarro! ¡Vamos juntos a fumarnos este pedazo de cigarro! ¡Vamos juntos a fumarnos este pedazo de cigarro! ¡Ahí está! ¡No se cansan de marcar! ¡No vuelven a ponerle gol repetido! ¡La verdad es que lo mejor de las jugadas ha sido el regate! ¡Y vaya forma de remate! ¡Tú ya lo puedes borrar, Paco! ¡Tú ya! vería dos vídeos en plan hoy lloros y luego otro con los últimos tres partidos que bonito vamos juntos este cigarro con The Clan el raíz toma ahí la tienes tío para que no llore no era gol mierda era gol vale yo suéltame el tobillo tú hostia haciéndome el mismo loco coge la monstruo arrancando la sombrereta se van se van y de vino el penalti coge la monstruo se fueron habrá que echar otro para seguir la racha ¿no? a ver venga tienes hasta los cojones ya una liga mañanera harry potter loco ya ya mañana aparece te estoy dando tiempo para que pueda llover los capítulos yo los quiero ver en youtube para darte visitas a mi tuín no me yo quiero darte visitas en youtube vamos juntos hasta italia venga va holanda equipo técnico y futbolistas se han dejado preparando durante toda la semana para el partido y está el ambiente que podría cortarse con una tijera hoy vienen al estadio con un plus de energía en sus baterías nadie quiere decepcionar a nadie y las expectativas del encuentro están por las nubes desde hace ya tiempo menudo partido nos espera la suerte está echada veremos quién se impone hoy vamos eh Paco no sabes que nos tienen que marcar el primer golito si no en la cabina de comentaristas como siempre Román y DJ Mario buen choque el de hoy en el duelo de hoy Países Bajos que juega contra Inglaterra por ahora todo va rodado para este equipo que ha logrado un buen botín de puntos en las tres primeras jornadas sin duda son candidatos a todo aunque aún está todo por decidir pero si logran seguir con esta tendencia lo lógico sería verlos levantar el título ahí está Malen ahí va el primero el reglamentario o homologado ya tenemos el primero gol, 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 gol ay vamos a verlo de nuevo porque esto es la leche con ese balón largo ah, empezamos a jugar nous goal, gol, gol, gol ¡Uy! ¡Ah, el muñeco! La estatua, la tatua. ¡Sí! 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 ¡Tama tú que me da la risa! ¡Vamos! Ahí está. ¿Yunsu? Si nos llegan a pitar fuera de juego. Me da algo. Me voy. ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por allá? ¿Por ahí? ¡No! Perdón. Pido disculpas. No volverá a pasar. ¿Paco? 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 ¿Qué más pita falta ha hecho? ¿Y este cuándo va a dejar la ventaja? Xavi Simons mueve la pelota. Puede deshacer la igualdad. Y entra. El portero te dije que le dieras un toque. Lo que otra vez se están bobando. No desaprovecha ese regalo. Ya son mejores que ellos, ¿eh? Pero sigue con Belligan. No te frenes. Estaba haciendo tiempo. Végale. Espléndida intervención. Aquí. Qué inteligente. Elevando ese balón. Juga de interrumpida. Posición antirreglamentaria. Bueno. Bien. No. Y con esto termina el ataque. No se esperaban que la bola les pasara por encima. Así el Xavi Simons es ahora base Messi. La ocasión de córner para los Países Bajos es ideal. Si la aprovechan, reforzarán su ventaja. Y con lo cerca que estaba, debió colocarla en vez de pegarle tan fuerte. Nada más, ¿eh? Hay que empatar esto. Y le cae a ellos, macho. Y le cae a ellos, macho. Balón para Gakpo. Balón para Gakpo. Para ser Maguair no está mal. Balón para Gakpo. Consigue rebañar la pelota. Vale. ¿Me voy solo? No. ¡Uf! ¡Y va trotando! ¡No! Sigue, sigue. ¡No! ¿No seguí con nadie? La Z cruzó la línea y empezarán a jugar desde su arco. ¡Pas! ¡Qué maravilla! Por ejemplo. ¡Uy! Vamos a meterle un gol en la conta, por favor. Los últimos pases son para darle un ticto a hecho. ¡Eso es juego sucio! Será sancionado con falta. ¡Uuuh! ¡Uuuh! La tiene a qué? ¡Ahí van al ataque! La presión alta está dando resultados un robo muy prometedor. ¿Cuántos rebotes quieren? Y señalan fuera de juego. ¡Qué buenos pases! ¡Esa puede romper la defensa! ¡No! ¿Fuera juego? ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Espera que sigue! Pero se había metido en posición antirreglamentaria. ¡Venga, Paco! ¡Vamos a ponernos a ellos, coño! ¡Balón! ¡Arriba! ¡Toca! ¡Acho! ¡Pero al final fácil, fácil, fácil para el guardameta! ¡Es oficial! ¡Queda un minuto! ¡Venga, va! ¡Anda y se equivoca y la pierde! ¡Venga, te vas! ¡Penalti! ¡Mañana! ¡Mitido final y nos vamos al descanso en el Johan Cruyff Arena! ¡Qué desastre! ¡Pero que de repente se nos han apagado las luces! ¡Mai! ¡Ya va, comio! ¡Cuidado! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¡Tú mira a nuestros dos jugadores! ¿No me ha hecho falta o qué ha pasado? Míralos atentamente en la repetición La verdad es que lo mejor de la jugada ha sido el regate Y me pisa a chutado desde su casa y ha puesto el balón Sí Y nos da tiempo ¿Vale? Sí, nos da tiempo Venga Si soy capaz de meter esa ¡Ya! La hostia Creo que no ha acabado de impactar como quería ¿A qué? ¡Bandai! Interviene de John Mal pase de de John No bote ¡Balón para el otro equipo! ¡No! ¡Ah! ¿Falta? Bueno Bien saca la falta Se nota que están muy metidos en el rato A ver, ponla A este ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Qué desmarque y qué pase! ¡Perfecto, Hacho! ¡Va la remontada, eh! El centro ha sido sublime Un balón con mucho arco Que ha sorprendido a la defensa Y la definición es sublime Centro, la rematada y el gol La cañonazo que te crió Tremendo pentinato La centrada, la rematada A ver, ¿ahora? ¡Qué bien, Paco! ¡Esa gola bombeada puede crear muchos problemas! ¿Me voy? ¿No hay nadie? ¡Con qué facilidad se va! No hay nadie, tío ¿Vale? A ver este ¡Ah! Puto game ¡Hostia! Quédate con el de arriba, eh Bien No ¡Ay! Esa la hacen de memoria, tío Y el bailecito En todos los goles El bailecito Los cojones Pues nada, voy a poner el equipo un poquito más arriba Pero está, ya no tenemos nada que perder Vamos allá a muerte Todos sus goles iguales, eh Que calcajo, vamos No sé tú No sé tú Pero yo me lo veía venir, la verdad Tras tanto tiki-taka y tanto desquiciar a sus rivales Acabaron por terminar bien la jugada Kyle Walker Por aquí El equipo contrario ¿Sí? Bien, Garaguer La toca, Bellingham Pega, 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 pega ¡Ay! ¿Tuya? ¡Joder! Sacando el balón son muy malos, tío Pero en ataques tienen esa jugada Ahí... A ver, a ver Se viene el ataque Los últimos cuartos son buenos, eh Xavi Simons Defienden con mucha intensidad También es que nosotros en este partido Hemos estado penosos, eh Más de mérito nuestro que otra cosa ¡Vamos! ¡Por aquí voy! ¡Puto palo, tío! ¡Qué inteligente! ¡Elevando ese balón! ¡Le mando al palo, coño! Error de Bellingham Que la pierde Xavi Simons Mueve la pelota ¡Va! ¡Stones prefiere ¡Va! Si hubiera entrado eso ¡Hay que centrar ese balón! ¡Apunta y dispara! ¡Va por el empate, hombre! ¡Que soy importante! ¡Me voy! ¡Espérate! ¡Busca el momento! ¿Qué hace con el balón? ¡Bien defendido! Xavi Simons ¡Ay, qué bien! ¡A la contra! ¡La jugada promete! Vale, le doy ¡Bueno! ¡Ahuyenta la presión del rival! ¡No! ¡Nosotros con la risa esa sacamos poco! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Dando el pepáculo! Muy lento, tío Es muy, muy lento A los minutos 78 ya No puede con su juego ¿Qué hace este? ¡Venga! ¡Venga! ¡Está osperando! ¿A qué? Ya solo quedan 10 minutos de tiempo reglamentario La juega Rice ¡Qué bien tocada! ¡Por encima de la defensa! Falta La pugna acaba en un tiro libre ¡Ojito! Que es una posición muy peligrosa Pégale 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 en cuanto te venga ¡Ah! Es que porque la recibió Gallagher en vez de saca, tío ¡Ah! ¡Inglaterra va a encajar una derrota muy dolorosa! Aún queda algo de tiempo pero pierden ¡Ah! ¡Ah! ¡Fíjate en las caras, Miguel Ángel! Saben que lo que han hecho hoy ha sido de traca y la afición seguro que le dedica una sonora pitada ¡Venga va! ¡Qué bonita! ¡Traveada! ¡Vamos! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Nada más que podemos empatar ¡Ajá de aplauso! ¡Ponla ya! Los dos equipos han estado lanzados al ataque en este partido Cuidado que ese pase elevado pueden romper a la defensa Jugada interrumpida posición antirreglamentaria ¿Vale? No Van a perder tiempo Por lo de la presión presión entera ahora ¡Qué rabia, tío! Pero nada Eso es lo que hay que hacer ¡Un minero! ¡Talgo que lo queramos cortar! ¡Se le va! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Qué lástima! Bueno, me voy a ir paquillo Luego hablamos, vale, tío La temporada, hombre ¡No va mal! ¡No se han perdido por la mínima!